Bueno, rápidamente, Ricardo Anaya, aunque no crean, todavía sigue ahí por ahí, Ricardo Anaya, dijo que también, por increíble que parezca, que... Vean lo que pone aquí. Nada más, no vamos a leer el video, pero dicen... Las consecuencias del cambio climático están a la vista de todos. El mentiroso de AMLO prometió que con el tren Maya no iba a tirar ni un árbol y iba a 485 mil hectáreas desforestadas. O sea, entonces ahora resulta que López Obrador es culpable de que se haya secado Monterrey, Nuevo León, es culpable de las muy altas temperaturas que están registrando en Europa, en particular en el Reino Unido, donde están las cosas a punto de... terribles, o sea, están la gente a punto de morirse de calor, literal, o en el sur de Texas, donde las cosas están también horribles. O sea, la culpa es de López Obrador, del cambio climático y también los glaciares, claro, que se estén derritiendo. Seguramente más huracanes van a haber y tsunamis, obvio. Eso es culpa de López Obrador por el tren Maya. O sea, no manchen, no manchen, no digan tantas sonceras. Bueno, vamos a otro tema también rápidamente. Fíjense que el fin de semana generó muchos, 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 pero muchos comentarios, la siguiente foto. Este, que la verdad es que sí es muy difícil, es muy difícil justificarla. Esta, ahí entra. La foto del senador de Morena, Amanda Gaudiana, Guadiana, Guadiana. Está en medio, de Coahuila, quiere ser gobernador. Con este, es Eli, Eli Sánchez, algo así, otro senador de Morena. Este es de la CENTE, de Oaxaca. Pero con esta nefasta personaje, Xochitl Galvez. O sea, él es de Morena, bien, él es de Morena, ok, y Xochitl Galvez. Y no cualquier panista, o sea, no es que fue una panista, es una de las más panistas, más antimorenistas y más nefastas que hay. Y aparece en un evento de Armando Guadiana. ¿Guadiana? ¿Guadiana? Siempre se me va. ¿Por qué? Guadiana. Porque es su informe legislativo, y evidentemente él está ahorita en una especie de pre-campaña para ser candidato a gobernador de Morena en Coahuila. Ya se va a definir en los próximos días o semanas. Y entonces, por alguna circunstancia, esa extraña circunstancia, a esta persona se le hizo una buena idea invitar a Xochitl Galvez a Coahuila y tomarse una foto así. O sea, si quería, su subjetivo era perder la candidatura y caerse en las encuestas. Perfecto. Lo hizo extraordinariamente bien. Yo no sé, soy honesto, no he visto encuestas de Coahuila, no tengo idea quién le va en la punta, porque hay tres. Está este personaje, Armando Guadiana. ¿Guadiana? Está este, el Martín Verdeja, el que es el subjetivo de Seguridad Pública, el que sale cada jueves hablando sobre temas de seguridad y de impunidad, el que, por ejemplo, ha visto el caso de Bani. Y es otro que dicen que está muy vinculado a Cabeza de Vaca, pero bueno, ya tiene rato. O sea, tiene algunas fotos con Cabeza de Vaca y Felipe Calderón de hace como unos seis años. Pero hace como unos tres o cuatro años se volvió morena. Ok. Coahuila también, hay que tenerlo claro, Coahuila no es una entidad morena. Pues la gobierna el PRI. O sea, es una entidad en donde el morenismo es muy pequeñito. Tampoco podemos esperar a que, siendo un morenismo muy pequeñito, de repente hay un figurón de morena en Coahuila. No, no lo hay. En Coahuila, como en Nuevo León, va a tener que ser una candidata o candidata, pues que sea expriista o expanista. No hay de otra. ¿Es eso? O bueno, sencillamente mejor ni vayan a las elecciones. No hay, 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 no hay. ¿No? Creo que el más insigne morenista de Coahuila, creo que sería Tolini, fíjense. Ese sería el hijo puro. Entonces, y todos los demás, este, son expriistas o expanistas. No hay de otra. No, 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 no le dan mucha vuelta. Entonces, evidentemente, si no es expriistas o expanistas, pues tienen fotos viejas. Solo que, claro, una cosa es una foto de hace seis años, o siete, ocho años con Felipe Calderón, y otra tiene una foto hace dos días con la Xochitl Galvez. Hay, hay, hay diferencias. Entonces, esta sí ha generado muchos comentarios. ¿Quién está detrás de esta foto? Está Ricardo Monreal. Que quede claro que estos tres personajes están con Ricardo Monreal. Sí, incluida Xochitl Galvez. ¿No? Que quede claro. Este es el candidato de Ricardo Monreal. Este, pero, la verdad es que Monreal, pues era traidor, pero es sagaz. Nada más que esto sí fue una tontería marca diablo haberlo puesto ahí. ¿No? Y Xochitl Galvez también fue exhibida, porque la propia Xochitl, que es muy antimorenista, pues una se preguntaría, si yo fuera un panista recalcitrante, un Chumel Torres. ¿Qué hace Xochitl en un evento de Morena? ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Qué hace Xochitl Galvez apoyando a un eventual candidato de Morena? Porque Amando Baudiana no va a acabar siendo candidato del PRIAN en Coahuila. No, eso no. Ya el PRIAN tiene sus candidatos ahí. No sé quiénes son, pero ya los tienen ahí muy definidos. En dado caso, podría ser de Movimiento Ciudadano, tal vez. Bueno, igual, ese es el su... Como el doctor Pech, que acabó en Quintana Roo, ¿no? Haciendo un poco el ridículo. Pero bueno, igual ese es el chiste. Pero sí, fue muy criticado. Muy, muy, muy criticado esto que sucedió el fin de semana. Y bueno, otro también lo interesante. Fíjense que Laida Sansores, sal de Laida. Laida... Y ahorita también muchas mujeres de Morena han empezado a sufrir una, creo que acoso de los jueces. Una es Laida Sansores. Laida, acuérdense de que le sacaron a Alejandro Moreno tramitó un amparo penal, de un juez penal en Nuevo León, en donde este persona, este Laida Sansores, no solo le impiden sacar audios, no solo es eso, sino le impiden a Laida Sansores hablar y mencionar el nombre de Alejandro Moreno, literal. No puede decir Alejandro Moreno. No puede criticar a Alejandro Moreno. Porque esto le genera tortura, así, a Lito. Si dices, es que Lito es un corrupto, ¡me está torturando! Han parado. Parece broma, pero es en serio. Parece broma, pero es en serio. Ya Laida Sansores dice que va a sacar a ella. Obviamente va a combatir este amparo en un tribunal colegiado. Pero es increíble. Incluso Laida Sansores sacó un video hace unos días. Vamos a escuchar. Amigos del Jaguar, solo para darles unos detalles acerca de este amparo que promovió el Brother y que llegó hasta el martes, no el martes, el miércoles a las 9 y 17. Por lo tanto, no hubo desacato y pudimos pasarles el interesante video que tanto les dolió. Pero quiero decirles que este amparo primero se presentó en la Ciudad de México, como recordarán. El juez dijo que era incompetente. Lo mandan a Campeche, se declara también el juez incompetente. Y el tribunal aquí decide que es en México donde se tiene que resolver. El juez, un día antes del programa, resuelve negarles la suspensión. Entonces ellos se van rápidamente a Monterrey, a Nuevo León. Qué casualidad, con Movimiento Ciudadano, alguna relación. Y este juez, Víctor Alejo Guerrero, de manera sospechosa, ya les había negado la suspensión el día 14. Y de pronto, el mero martes, que siempre sí se los va a dar, él es de lo penal y no le tocaba resolver. Sin embargo, argumentando que sufría un trastorno psicológico, que había sido tortura la que había sufrido, daño cerebral seguramente, y que por lo tanto ya no se podrían pasar ni audios ni videos, ni se podría hablar de él, comentar de él, reírse de él. Entonces, ¿dónde queda el derecho a la información de los ciudadanos? ¿Dónde queda el derecho de la libertad de expresión? Y, pues, ¿dónde queda la honorabilidad de los jueces? Nosotros estamos impugnando y presentaremos ante el Consejo de la Judicatura una queja, porque la justicia no debe ser en base a Brothers. Muchísimas gracias, un beso, los veo el martes, donde tendremos un nuevo personaje que irrumpe en la vida de este programa. O sea, lo interesante no es esto, lo más interesante es que ya tenemos la publicidad de lo que va a pasar mañana. ¡Está muy bueno! Bueno, va a hablar sobre el dichoso juez, Víctor Hugo Alejo, el juez brother, dicen que este señor amparó hasta narcos, ojo con el dato. Va a hablar nueva sección Lord Brother, o sea, no va a ser Alito, ahora vamos a decirle Lord Brother, pero va a ser Alito. Vamos a hablar sobre Fernando Gamboa y Carlos García Abasto, Gas Natural, bueno, este es otro tema local, y, ojo, Marco Cortés, chanfle. Así que, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Bueno, la edad de ascensores tiene, acuérdense, entre 40, 60, 80 horas, no sé, tiene un montón de horas de audio. Hemos escuchado, ¿cuántos? ¿Unos 10 minutos? ¿15 minutos de esos audios? Entonces, y debemos recordar que está hackeado el celular, se lo hackearon, entonces tiene un montón de grabaciones, y tal vez no todas las grabaciones salga la voz de Alito Moreno, tal vez salga la voz y hay conversaciones de otro tipo. Pero, ¿qué sucedería? Finalmente es una conversación, y la voz de Alejandro Moreno la distorsiona, y en lugar de ponerle Alejandro Moreno le pone Lord Brother, ¿no? Pero, bueno, todo el mundo sabemos que es Alito. Y, bueno, los, 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 este, los, sus otros entrevistados con Marco Cortés, pues podría tener su voz normal, ¿no? ¿No estaría violando la ley o sí? Yo creo que va por ahí, ¿no? Por ahí, tal vez. Entonces, seguir sacando audios, pues ya no de Alito, sino de Lord Brother, que todo el mundo sabemos quién es, ya saben quién. Y seguir con la madrina, y ya meter a nuevos personajes, a Marco Cortés. Y en una de esas, los chats, tiene 44 mil chats. 44 mil chats de Alito, imagínense. Y claro, los packs. En fin, la verdad es que sí. Bueno, pero sí se ensañan, la verdad es que los jueces. Otra que cuando se ensañaron los jueces, fíjense, fue con Antares Vázquez, que es la senadora de Guanajuato de Morena. Y fíjense esto, que yo me sorprendió lo que, lo que hace unos días, saca, publica un video de una increíblemente ridícula resolución del Tribunal Electoral. Vamos a verlo. Hace unas horas, recibí la notificación de una sentencia que la Sala Especializada del Tribunal Federal Electoral emitió en mi contra por hechos que no cometí. En esa sentencia, me obligan a publicar en mi cuenta de Twitter un extracto de la misma, y a publicar también un tuit diario, idéntico, en el que me marcan el texto que tengo que publicar todos los días desde mi cuenta de Twitter, entre 8 y 9 de la mañana. Me obligan a hacerlo de inmediato, aun cuando no ha transcurrido el tiempo que yo tengo para apelar esa sentencia. Aun cuando se vulnera mi derecho, aun cuando estoy en situación de indefensión, porque no he tenido la oportunidad de demostrar mi inocencia. Lo haré. Y voy a seguir la batalla legal por la ruta conducente en esa materia. ¿Y de qué trata eso? O sea, la obligan a publicar un tuit durante 30 días, una vez por día. ¿Y de aquí lo ha publicado? ¿No? Es este tuit. Antares Vázquez deberá publicar 15 días. Dice, ofrezco una disculpa a Itzel, bla, 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 porque mis expresiones fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en contra de las mujeres. O sea, están obligando a Antares Vázquez a disculparse diariamente por 30 días a estas senadoras. ¿Qué ridiculeces es esta? Quisiera yo saber. Aparte, entre 8 y 9 de la mañana. Por 30 días te tienes que disculpar. Faltan nada más los látigos, por favor. El latigazo diario, casi, casi. O sea, qué ridiculeces. Pero esta no es la peor ridiculez. No, 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 no. No, no, no. La peor ridiculez es la razón por la cual fue esta sentencia. Sucede que ella, un día, estaba en el tema de los traidores a la patria, ¿no? Y estaba muy álgido el debate. Y ella subió a la tribuna, me pone entendido. Este, y le dijo a estas senadoras, o bueno, dijo a las senadoras, le dice, le dijo, son unas muñequitas de sololoi. Así le dijo. Referencia a la fragilidad de los panistas ante los comentarios que los critican, ¿no? Son unas muñequitas de sololoi. Dijo muñequitas. Y no dijo muñequitas y muñequitos de sololoi. Entonces, por haber dicho muñequitas. Fue que es violencia política de género. Por decirse muñequitas. Hubiera dicho muñequitas y muñecotas. O muñequitas y muñequitos. Entonces no hubiera sido violencia política de género. Así lo pone. En el presente caso, se considera que la expresión muñequita de sololoi perpetúa un estereotipo de género. Toda vez que como fue referido, los estereotipos son ideas preconcebidas y uno bla bla bla. Se advierte que se pretende vincular el concepto de muñecas al género de los denunciantes y encaminados a señalarlas, ya que no se hace una distinción entre hombres y mujeres, muñecas y muñecos. Antrimonio decía un estereotipo sobre ellas, al referirlas como de carácter meramente decorativo. O sea, si hubiera dicho a Antares Vázquez muñequitas y muñequitos, entonces no le habrán castigado. Parece una broma, pero es verdad. Pero como dijo, muñequitas, a la cárcel. ¿What? Bueno, la persona va a decir, son los muñequites. Ingueso. No, o sea, ¿qué? ¿Te están escuchando? O sea, yo estoy hablando y honestamente no creo lo que estoy diciendo. No creo, parece una broma, pero es serio. Es en serio. O sea, por decir muñequitas y no muñequitas y muñequitos, castigada. Y la castigo es, todos los días decir, perdón, 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 perdón. Por 30 días, perdón, 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 perdón. Lo peor no se dice castigo, es una risa. El problema es que a las Antares la ponen una lista negra de las violentadoras por violencia de género. Esto de género, la verdad es que, digo, yo no tengo nada contra las mujeres, pero esto, esto que pusieron en la ley, va a generar, está generando un montón de fraudes electorales. Lo estamos viendo ahorita. Porque la ponen una lista negra, y si estás en esa lista negra, ¿qué crees? No vas a poder ser candidato. No vas a poder ser candidata. Punto. Ya, no hay, no hay de otra. Entonces, así van a quitar a muchas. Y hacen esto, el tribunal electoral, por decir muñequitas, y no muñequitas y muñequitos. Y Alejandro Moreno, ¡ay, si no pasa nada, güey! ¡Soy toda madre! Oye, pero es que ese tiene PAC, si vea cómo tratan las mujeres. ¡Ay, es que es que es que es eso! ¡Perfecto! Al contrario, lo protegemos. ¿Se dan cuenta? Están aplicando algo que en geopolítica le dicen el LAWFER. ¿No? La guerra por leyes. O la guerra de leyes. El WARFER es como la guerra militar. Y ahora estamos en el medio del LAWFER. Osdilzando ese tipo de cosas, ¿no? Estos jueces corruptos para intentar doblegar a la 4T. Acomodé el lugar, como lo estamos viendo. Y viene más, y viene peor. O sea, esto se está poniendo peor. Y la verdad es que también, pues, honestamente ya no hay que ser ingenuos. Esperar a que cambien los ministros y los jueces porque no lo van a hacer. No lo van a hacer. Algunos se van a radicalizar más. Entonces, lo que se tiene que hacer es utilizar las aplanadoras. Las mayorías que se tienen. Para sacar leyes. De beneficio propio. Ahorita que viene, por ejemplo, el Consejo Electoral. El cambio del Consejo Electoral. Aplanadora. Meter a puro gente vinculada a la 4T y Morena. ¿Qué van a hacer? Buscar ciudadanos apartidistas independientes. No, eso no. O sea, ya tampoco eso no. O sea, necesita ya buscar aplanadoras. Porque enfrente la están utilizando. O sea, y eso es lo que no podemos permitir. Que, o sea, enfrente están utilizando bombas nucleares y nosotros vamos con, este, armados únicamente con navajas. No puedes, como dicen, no puedes ir a un duelo de pistolas armado con navajas. Y la verdad es que no podemos ir. Como irse a un, vamos a pelear el campeonato mundial, pero pues con una mano amarrada. No, no. También se necesita utilizar todo, sacar todas las armas. Y se tienen, claro que sí. Nada más que no se quieren utilizar. Es que hay que jugar parejo. No. ¿Por qué vamos a jugar parejo? Si enfrente están siendo absolutamente cochinos, marranos, puercos, ceros. No, pues no. ¿No? O sea, la verdad es que sí. Y hay que reconocer que ahí enfrente están dispuestos a todos. Y las guerras las ganan los que están dispuestos a hacer lo que enfrente no van a hacer. Los que están dispuestos a sacrificar todo. El que más está dispuesto a sacrificar es el que gana la guerra. Y ahí es donde se van a fregar la 4T, si sea tonta. Bueno, amigos, eso es todo. Muchas gracias. No, por cierto, te... Ah, no, te faltan algunas cositas más. Se está olvidando. Llegaron, por cierto, el día de ayer a médicos cubanos. Ya. Ya el presidente López Obrador señaló, ¿no? El arriba de los médicos cubanos. Ante la desaparición o extravío de una persona, no se necesita que pasen 72 horas para levantar el reporte. Llama al 961-238-0198. Juntos podemos ayudar. Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chiapas. Gracias. 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 Gracias.